Pásenle, parientes. Muchas gracias, Nahum. Parientes, estamos en Pedernales, Michoacán, en Granja Acuícola del Piojito. Estamos con Nahum. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Vamos a empezar por un postre de temporada. Pero este nos vamos a ir a una calabaza, que es de Castilla. Esta es producida aquí en la zona. Vamos a ver los ingredientes parientes, no se separen. Vamos a iniciar con la calabaza. Vamos a tener piloncillo, que también es de aquí de la zona. Canela. Y acá tenemos anisa estrella, clavo y pimienta. Es súper práctico, ¿no? Sí, ahí te va. Anda pues. Está en su punto, mira. Ahí está, parientes. Como debe ser. Muy importante, no tienes que quitarle la pulpa. Todas estas hebras no las puedes quitar. Las vas a quitar hasta que retires la semilla. ¿Algunas personas les dejan un poquito de semillas que también están buenas ahí? Sí, claro. Sí, sí, sí. Creo que va a depender mucho de quién lo haga o cómo estemos acostumbrados a comer. En lo personal yo prefiero quitarla porque se va a quedar mucho dulce. Y si se queda mucho dulce va a empalagar. Entonces hay que tener un equilibrio. Así es como se queda. Y así se pone a cocer. Y ahora nada más la vamos a seccionar. Y mira. Aquí se va a venir. Directamente de Santa Clara del Cobre Michoacán. Entonces la calabaza siempre se va a poner con la corteza hacia arriba. O con la cáscara, como le quieras poner. ¿Por qué? Porque el agua va a estar en la parte de abajo. Y va a tener todo el dulce y va a tener todas las especias. Entonces, si nosotros ponemos esto hacia abajo, el agua va a llegar aquí. Todos los perfumes de la canela, del clavo y de todo eso va a topar aquí y no va a penetrar acá. Entonces, si tenemos un fuego alto, lo que vamos a hacer es quemar la calabaza. Por eso necesitamos un fuego bajo, medio. Le voy a decir a mi tía Chata porque ella pone las de mero abajo hasta boca arriba. Boca arriba. Y las demás boca abajo. Sí. Tía Chata. Tome nada. Cada quien tiene su estilo. Pero ¿sabes qué? También porque en el rancho, yo me acuerdo que ella la cocía así en el patio. Hacía un fogón ahí y directamente la leña. Entonces, yo creo que por eso la ponía hacia arriba y las de abajo para que no se le quemaran. Sí, regularmente acá en el campo, en el rancho, hay un mejor control de, ¿qué te puedo decir? Del fuego y en los fogones, que no es nada fácil. Pero ya cuando conoces tu fogón, ya sabes cuánto le vas a poner de cada cosa. Ya sabes cuánto tiempo va a estar. ¿Cuánto le pusiste de piloncillo? Esto es un kilo. La raja, ¿se puede trocear o la podemos dejar entera? Vamos a trocearla y para ponerla en diferentes lugares para que pueda irse para todos lados. Igual, en la anís estrella viene una estrellita. Entonces, este no hay que trocearlo. Así se va a quedar completo. Pero aquí va a quedar muy bien, va a quedar muy perfumado. Los clavos también enteros. Yo sé que no todo el mundo le pone especias. A mí sí me gusta ponerle especias. Un poquito de agua. Quedamos que van a hacer el alto de dos dedos. Porque esto se va a tapar. En esta ocasión, aquí en la casa, es con agua y con un poquito de naranja. Pero no la vamos a exprimir. Simplemente la cortamos. La dejamos reposar. Para que esta agua se perfume. Y, pues bueno, ya poco a poquito la distribuimos muy bien. Esos son dos litros. Dos litros. Ok. Pero necesito estar revisando. O sea, siempre le voy a revisar el fondo. La cocina de campo. La cocina del rancho. Es un poco complicada. Porque esto es a base de experiencia. Y a base de hacerlo una, otra y otra y otra vez. Para ir tomando bien las medidas. Claro, de las repeticiones se aprende. Por eso las amas de casa tienen tan buen sazón. Sí, la hacen mucho y muy seguido. Entonces, mira. ¿Sí ves? La calabaza como tal va a soltar mucha agua. Ahí se le ve el agua. Mira. Ajá, así es. Aquí está. Ok. Va a quedar en el fondo. Ya estamos viendo que los fondos ya se cubrieron. Y ya está. Se va a la lumbre. Y nos vemos en cuatro horas. Pues vámonos entonces al fuego. Vámonos al fuego. Parientes, pues ya me está comentando aquí el compadre Nahum que ya quedó la calabaza. Aquí la tenemos. Ahora, ¿cómo se sirve? ¿Cómo te vas a servir a tú? Igual que en todas las casas. Hay diferentes maneras de, ¿no? Y hay que dejarla enfriar. Hay que meterle un poquito a esta refrigeración para que no esté tan caliente. Y mira. Aquí lo vamos a servir con un poquito de helado. Órale. Va. Y listo. Bien. ¿Qué tal? Nunca había visto, o nunca había comido una calabaza con nieve, pero suena bien la combinación. Ahorita vamos a ver qué tal. ¿Y qué tenemos acá? Ese es un atole blanco. ¿Atole blanco? Atole blanco. Porque normalmente en mi familia se come con leche. Exactamente. Pero ese también nos va a ayudar a equilibrar un poquito los azúcares. Entonces, pues adelante. Vamos a darle. Normalmente, este pariente es el que también se usa acá en el pueblo para acompañar los buñuelos, ¿no? Exactamente. Ese es ese atole, parientes. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Aquí ya va un poco de helado y un poco de calabaza. Vamos a ver qué tal. Sí, sí, sabe a todo. Muy buena la combinación. ¿No es tan palagosa esta? No, lo alcanzamos a equilibrar, pero sobre todo ese choque de temperaturas que pudiéramos tener entre lo que ya está frío y un poquito acá, ese del atole que esté calientito o que esté tibiecito, ya no se equilibra más. Y le baja un poco la intensidad de los sabores del azúcar, ¿o no sé? Mira, acércate para que vean aquí cómo vamos a partirle. Ya un poco. Que quede tantito cremoso a los dos lados. Exactamente. Sí. Y, como diría mi tía Chata, va para la panza. Va para la panza. ¿De un trago al atole? Sí, claro. El otro, como bien decías, es con leche. Entonces, es hermirnos el vaso de leche bronca, que es el que sacamos en la mañana de las vacas. Entonces, ese se le pone la calabaza. Y en mi casa también. ¿Se puede remover? Era, le te ponías a menearle para que quedara todo combinado. Y de ahí, directo. Mi tía Chata le dice manácata. Exacto. Pues muy buena, pariente. Se la recomiendo mucho. Está deliciosa, la verdad. Ya comí mucho, pero... Todavía se puede un poquito más. Siempre hay espacio para un buen postre, parientes. Pues muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Martín. Ya les antojé. Ahora, diles cómo pueden encontrarse en redes sociales. Se vienen, por favor, en Instagram o en Facebook, elpiojito.granja. Y estamos ubicados en... Pedernales, a un kilómetro y medio, en la carretera Pedernales de Tucuarillo. Para la venta de los peces, directamente. O, si se quieren venir a comer, hay que hacer la reservación. Si tienen algo que festejar, aquí vamos a dejar sus datos para que los contacten. Vienen y aquí, de verdad, está delicioso. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, en Aún. Y parientes de ustedes, los invitamos a que se suscriban al canal, denle like, comenten, compartan. Y nos vemos en el siguiente video.